Lo que observan en las imágenes es parte de la entrada al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. A esta hora pues ya acaba de culminar la sesión ordinaria del cuerpo parlamentario donde se discutió el proyecto de acuerdo para la garantía de la transparencia, esto para el manejo de los recursos destinados a la asistencia de funcionarios militares y que decidieron pues acatar el llamado del presidente encargado Juan Guaidó el pasado 23 de febrero cuando cruzaron la frontera con Colombia. Observamos en imágenes al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, estamos en vivo para ver. La constituyente sobre la investigación penal en su contra y que lo responsabiliza en forma... Mira, ahí hay un usurpador, aquí lo que hay que investigar es de nuevo los entre 300 y 400 mil millones del erario público que se han perdido, no tienen ningún tipo de competencia y además sabemos muy claramente que no hay ningún tipo de imparcialidad, para nosotros es muy claro, ya abrimos la investigación y para nosotros lo importante es que vamos a atender la emergencia humanitaria a diferencia de los que la crearon. Hoy está saliendo por ejemplo el barco Comfort, agradecemos muchísimo a nuestros aliados de los Estados Unidos para atender la emergencia humanitaria que está sufriendo nuestro país. Para nosotros el foco es la atención a la emergencia humanitaria y la verdad, miren, un fiscal que no ha atendido el caso Odres con las pruebas, con el caso de Besa, no se llama fiscal y es un usurpador además de funcionar. Y ya el país tiene muy claro la gran diferencia y cómo hemos marcado una diferencia en este momento en el manejo y la rendición de cuentas. Muchas gracias. El llamado que le hace a Bachelet es... El llamado a Bachelet es para la visita de mañana, presidente. Perdón. Con lo que ocurre en Jamaica, que el gobierno jamequino ordenó tomar... Bueno, estamos tomando las medidas y parte de las consecuencias de la dictadura, pero aparte de las consecuencias de haber endeudado a PDS, de manera indiscrupulosa, haber robado o saqueado a la nación. Nosotros, como lo estamos haciendo, estamos protegiendo precisamente y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger. Hoy Venezuela vive una vulnerabilidad institucional muy grave, muy delicada, precisamente producto de la dictadura. Lo que estamos es luchando para salir de esa situación. Muchas gracias. ¿Cuál es el llamado que le hace? Estamos esperando confirmación de la agenda en este momento. Estimamos que llegue mañana la alta comisionada y ya escucharon el acuerdo donde se va a presentar no solamente el diagnóstico, que está muy claro por parte de la ONU, sino la aproximación a soluciones a la crisis, a la catástrofe que vive Venezuela. Muchas gracias. ¿Hay una visita prevista con Bachelet, presidente? ¿Hay una visita prevista? Sí, claro. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Hemos comunicado no solamente con el secretario general, de cara a la asamblea general la próxima semana para articular esfuerzos de nuevo, para atender la emergencia, para el cese de la usurpación y para la atención a nuestra gente. Muchas gracias. ¿Es una liberación? Mira, estamos nosotros abogando por la liberación de todos los presos políticos. Aquí los derechos no se mendigan, no se negocian, se exigen, se defienden. Como hemos hecho históricamente, no desde ahorita, sino desde el momento estudiantil, desde hace años. Nosotros estamos exigiendo la liberación de todos los presos, la atención médica, la emergencia humanitaria, la apertura del canal, el cese de la usurpación, elecciones libres para Venezuela. Aquí la exigencia del pueblo de Venezuela es por sobrevivir, por vivir dignamente en este momento. Muchas gracias. Bien, escuchaban entonces ustedes palabras del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó. Él se pronunciaba sobre las recientes declaraciones emitidas en horas del mediodía por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien anunció el inicio de una investigación de un proceso penal en su contra por esta denuncia de presunta malversación de fondos que fue publicada en un diario digital en la que involucra a dos delegados de la administración del presidente encargado, Juan Guaidó, para asistir a los funcionarios militares que decidieron acatar su llamado a someterse a la Constitución el pasado 23 de febrero, todo esto enmarcado en el proceso de ayuda humanitaria del pasado 23 de febrero. Él también se pronunciaba con respecto a la visita que tiene prevista realizar la alta comisionado de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Se prevé que llegue al país, arribe al país, en horas de la tarde del día de mañana. Sobre esto, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguraba que seguirá abogando por la liberación de los más de 700 presos políticos, tal cual como lo actualizaba la ONG Foro Penal y los diputados a la Asamblea Nacional que permanecen detenidos, tal como es el vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero de Justicia, Juan Requesens. Vemos entonces la salida del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, en compañía de algunos diputados. Vemos a la diputada Nora Bracho, también asistentes parlamentarios que acompañan la salida de la primera autoridad del Parlamento venezolano. Imágenes que podemos llevarles completamente en vivo para ustedes por la pantalla de VPI TV. Esto tras ingresar nuevamente con la ayuda de los diputados a la Asamblea Nacional por la puerta norte del Palacio Federal Legislativo. Ya ustedes lo habían visto a través de nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, cómo fue el proceso de ingreso de la prensa libre que en esta oportunidad nuevamente venció el cerco impuesto por los funcionarios de la Guardia Nacional en las afueras del Palacio Federal Legislativo. Vemos entonces cómo el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente encargado de Venezuela aborda en este vehículo para despedirse tras esta sesión ordinaria realizada el día de hoy en la plenaria de sesiones de la Asamblea Nacional. Con esta información nosotros despedimos este contacto desde lo que son las afueras del Palacio Federal Legislativo. Ya pues salió el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La invitación es a mantenerse atentos a la información que se genere en las próximas horas. Esto a un día de la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. El reportó desde Caracas, Venezuela. Para VPI TV, Gregory Haymes. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata. En TGL Envíos tú lo eliges, nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. La Unión de la Ciudad 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 de la Ci